Y Géminis, este Mercurio Retrógrado pone a los geminianos en un serrucho, ese es un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Hoy voy, mañana no. No, pero sí, mejor voy. No, lo pienso mejor. No, pero yo iba. No, pero espérame. Ya voy saliendo. No, pensándolo bien, ya no voy. Y eso desespera a todos. A la pareja, a los primeros. A los jefes no te puedo contar. Si un Géminis te dice, en estos días y los próximos que están con Mercurio Retrógrado, voy saliendo, siéntate porque falta media hora para que salga. Pone a los geminianos en un serrucho del tiempo que les puede hacer perder oportunidades. La impuntualidad nunca ha sido virtud y no es excusa que Mercurio esté Retrógrado, querido Géminis. Así que si andas en ese serrucho de para adelante y para atrás, revísate bien. Podría sonar una campana a cada rato para recordarte que debes avanzar. Pero el ejercicio de introspección lo debes hacer con ayuda angelical. Así que pídele a tu ángel guardián también, querido Géminis, que te guíe en estos tiempos de Mercurio Retrógrado. Mira que en ese avance y retroceso puedes perder la oportunidad.